y buenas a todos amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo de carlos cc wall bueno pues en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de domótica como ya os anuncié en vídeos anteriores la gente de teking ha contactado con nosotros para que hagamos un vídeo de un par de productos suyos nos lo han mandado y uno de ellos es los enchufes de teking los enchufes inteligentes los sp 22 ya os había hecho en un vídeo anterior el unboxing y la review de estos enchufes de los sp 21 vale entonces os voy a enseñar los sp 22 ventajas e inconvenientes que tienen frente a los sp 21 y bueno os voy a enseñar cómo configurar cómo configurar la aplicación de teking cómo linkarlo con google home y alexa y demás igual que hicimos con el sp 21 y en otro vídeo vamos a hacer unboxing y review de esta camarita que nos ha mandado también la gente de teking una camarita para interior el vídeo más visto del canal es el de la cámara ptz de fuera pues vamos a hacer un unboxing de una camarita de interior y a ver qué tal qué tal es también de la gente de teking desde aquí muchísimas gracias a la gente de teking por confiar en mi canal para exponer estos artículos y os dejo el enlace de la descripción su página web y el enlace de amazon de compra de los productos vale en este caso vamos a hablar de los enchufes así que os dejo en este vídeo el enlace de compra de los enchufes tanto del sp 21 como del sp 22 así que nada vamos a hacer el unboxing y os cuento más cositas bueno pues vamos con el unboxing el sp 21 ya tenéis el vídeo del canal los dejaré el enlace de la descripción y vamos con el unboxing de los nuevos sp 22 y os voy contando cositas vamos a abrir por aquí la solapita por aquí y aquí nos encontramos ya con dos enchufes vale en este pack vienen dos enchufes sp 22 vale aquí nos encontramos el manual de instrucciones y aquí bueno más artículos de teking como utilizarlo y demás y aquí pues es el manual de instrucciones de cómo configurarlo y tal pero os lo voy a enseñar todo en este vídeo en este vídeo así que bueno en la caja no viene nada más vale así que dejamos esto por aquí y la caja fuera bueno que os puedo decir de estos enchufes pues más que nada como veis la diferencia ya se nota vale contras del sp 22 contra el sp 21 como veis el sp 22 es bastante más voluminoso si queremos ponerlo en un enchufe de pared no tenemos ningún problema pero si queremos ponerlo en una regleta de enchufes van a ocupar bastante más espacio que es vale que es más pequeñito más cuadradito entonces ocupan menos espacio otra pega del sp 22 contra el sp 21 el sp 22 aguanta 2.200 vatios a 10 amperios el sp 21 aguanta 3300 vatios a 16 amperios vale pero pros que vamos a tener con el sp 22 con el sp 22 vamos a poder monitorizar el consumo que estamos teniendo en lo que tengamos aquí enchufado vale esto hoy en día a los precios que se está poniendo a la luz es algo indispensable para cualquiera que quiera ahorrar en su factura de la luz entonces yo creo que es un pro bastante pro vale os lo voy a enseñar todo ahora con la aplicación pero bueno eso es algo que el sp 21 no tiene y que este sí cuando lo conectemos con la aplicación vamos a poder ver cuánto está consumiendo lo que tengamos enchufados enchufamos aquí por ejemplo el ordenador o si enchufamos un cargador de móvil enchufamos cualquier cosa vamos a poner una televisión una nevera un yo que sé una nevera a lo mejor tiene demasiado consumo para este enchufe pero vamos a poder ver el consumo real que está teniendo en cada momento y de esa manera decir oye para este electrodoméstico consume mucho lo voy a apagar o no voy a dejar encendido mucho tiempo y es algo bastante útil por lo demás tiene exactamente las mismas funcionalidades que el sp 21 se puede programar para encender y apagarlo a la hora que queramos yo lo uso en el sp 21 lo uso en el jardín para unas luces que tengo para que se enciendan automáticamente pues a las 8 9 de la tarde cuando empieza a anochecer y se apaga a las 12 de la noche para que no esté toda la madrugada encendida pues por ejemplo se puede utilizar para eso para por ejemplo si queréis tener pues esos ciertas luces encendidas solo a unas horas del día horas luces que vayan por enchufe pues lo podéis hacer perfectamente cualquier electrodoméstico que queráis encender y apagar la tostadora lo que sea lo podéis enchufar y pedirle a lexa que lo enciende y lo apague cuando cuando lo vayáis a utilizar es bastante útil la funcionalidad es la misma en ambos la única diferencia que tiene es que en este podéis ver qué es cuánto está consumiendo lo que hay aquí enchufado en este no pero por contra en el sp 21 podéis enchufar más carga hasta 3300 vatios a 16 amperios y en este menos vale y luego pues es bastante más voluminoso el sp 22 que el sp 21 pero son dos magníficos productos he probado algún enchufo inteligente más y la verdad me gustan bastante bastante los de taking son de muy buena calidad muy robustos y y funcionan bastante bien la verdad que estos llevo usando los años y hasta ahora no me han fallado así que perfecto y bueno pues ahora lo que vamos a hacer vamos a irnos al móvil y os voy a enseñar cómo configurarlo en la aplicación de teking cómo linkarlo con google home y alexa y luego os voy a enseñar ejemplos vamos a enchufar aquí distintos electrodomésticos y vamos a ver cuánto con el móvil cuánto están consumiendo en tiempo real también os voy a enseñar cómo programarlo para que se enciende una hora y se apague a otra etcétera vale así que vamos al móvil y muy atentos al vídeo porque anunció que se van a sortear un enchufe teking sp 21 junto con un enchufe teking sp 22 para que podáis probar las dos versiones os cuento cómo hacerlo al final de este vídeo así que atentos y seguir en el vídeo y lo veréis al final los enchufes se mandarán en esta cajita vale aquí tal que así uno aquí y el otro aquí metido en su sitio cerraditos y en su caja vale así que atentos al final del vídeo porque es un sorteo internacional bueno pues vamos con la configuración del enchufe teking sp 22 y bueno pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a enchufar el enchufe lógicamente en una regleta o en un enchufe de pared donde queramos en el móvil nos iremos a la aplicación de teking decir que estos enchufes se pueden configurar tanto con la app de teking como con la aplicación smart live yo lo voy a hacer con la app de teking que es la que he usado hasta ahora con los demás dispositivos que tengo de la marca cuando le enchuféis veréis que esto tiene que empezar a parpadear en azul si se queda fijo negro tenéis que dejarlo pulsado 10 segundos y empezará a parpadear veis empieza a parpadear en azul y ahora lo que hacemos es que en el móvil nos vamos a aquí arriba añadir dispositivo buscamos el teking sp 22 que lo tenemos aquí vale nos dice que si parpadea veis que si parpadea rápidamente vale esto lo censuraré ponemos la contraseña del wifi le decimos que sí que siguiente y está buscando el dispositivo esperamos a que se empareje no tarda muchos segundos como veis ya ha dejado de parpadear y nos dice conexión éxitos vale nos salta alexa que ha detectado un nuevo dispositivo y google home posiblemente también porque porque tengo ya la aplicación de teking linkada con alexa y google home cuando lo hice en el vídeo cuando hice el vídeo del teking sp 21 que lo podéis ir a ver a ese vídeo de forma sólo enseñar en este le ponemos un nombre por ejemplo como es uno de pruebas de momento vamos a poner prueba vale siguiente y ya está tenemos aquí el enchufe prueba nos dice que hay un nuevo firmware nos le damos que lo actualice vale actualizar empezar actualización y bueno pues está actualizando el firmware eso es siempre bueno tener la última versión de todo vale esperamos que se actualice no lo desenchufamos por supuesto ni nada en ningún momento ahora mismo a ver si se actualiza mira podemos decirle que actualice todos automáticamente pues ya laborar a partir de ahora si sale una nueva versión lo va a actualizar automáticamente actualizando actualizando le queda poquito y ya está actualizado vale actualizando con éxito pues ahora como veis está apagado si le damos en la aplicación lo entendemos se entiende en rojo vale no en azul y enchufemos lo que enchufamos aquí pues ahora vamos a ver que se enciende o no se enciende vale luego y podemos entender y apagar desde aquí aquí es donde os decía que podemos añadir una temporalización para que se encienda y se apague a la hora que queramos podemos decirle que pues se encienda a las tres de la tarde yo que sé vale puede decirle que lo haga solo una vez o no bueno la temporalización es más para que se apague a cierta hora ves decimos a las tres que se encienda que se apague pues a las tres voy a poner que se apague vale solo una vez o que lo repita todos los días a la misma hora o los días que nosotros queramos vale y ya está le damos a guardar y ya tendríamos aquí una temporalización le decimos a añadir otra y por ejemplo le decimos que a las a las cuatro de la tarde se encienda le hemos dicho que se apague pues a las cuatro quiero que se encienda solo una vez no pues todos los días de la semana que queramos que se encienda a las cuatro de la tarde es un ejemplo vale entonces va a estar encendido desde las cuatro de la tarde hasta las tres de la tarde del día siguiente o podemos decirle que se encienda a las tres y se apague a las cuatro o que se encienda a las ocho de la tarde se apague a las doce de la noche sabes es podemos decir lo que queramos de momento lo vamos a eliminar podemos eliminar y crear las veces que queramos borrar confirmar vale luego tenemos aquí el timer que esto es para supongo que será para decirle que se apague solo a tal hora veis le ponemos a empezar a hacer una cuenta atrás y se va a pagar solo dentro de catorce horas catorce minutos y cincuenta segundos vale una cuenta atrás sin más ni menos vale pues cositas así se pueden hacer luego aquí en estadísticas es lo que os decía aquí podemos ver los consumos ahora mismo no hay nada enchufado por lo tanto el consumo es cero pero vamos a hacer una prueba vamos a enchufar varias cosas y vamos a ver los consumos reales que podemos tener mirad si por ejemplo enchufamos pues tengo aquí tengo aquí un foco que un poco led que utilizo para cuando grabó vídeos de noche fuera si por ejemplo lo enchufamos está ahora mismo encendido vemos que el foco se enciende vale y vemos en la aplicación que el consumo que está teniendo ahora mismo es de 20 vatios y 102 miliamperios vale a un voltaje de 230 que es lo que tenemos aquí en españa y en europa vale entonces luego también lo bueno es que nos dice un listado de consumos por mes lo que ha consumido lo que hay enchufado en este enchufe al mes y nos hace una tablita de mes a mes lo que va consumiendo y demás por ejemplo que en vez de esto yo cojo y enchufó el móvil a cargar vamos por aquí el cargador el cargador solo sin el móvil enchufado como veis el consumo es 0 si ya le metemos el móvil pues está consumiendo 6 vatios a 51 miliamperios 46 45 en fin va va cambiando vale veis eso depende esto es un cargador de carga rápida de móviles entonces es normal ese ese consumo para otros cargadores normales consumirá menos y así vale así que es lo bueno de esto que podemos ir viendo lo que consume cada producto que enchufamos aquí si creemos que un producto que tenemos un dispositivo consume muchísimo yo que sea el ordenador o cualquier otra cosa podemos enchufarlo decir uff es que esto consume muchísimo mejor no tenerlo todavía encendido porque la factura de la luz verás vale así que bueno yo creo que es un punto bastante fuerte de este tipo de enchufes del sp 22 y que bueno frente a su punto débil que es el tamaño un poco más grande y que con el otro permite más amperaje realmente que vas a enchufar tú aquí que consuma dos mil y pico dos mil y pico vatios o 10 10 amperios o 16 amperios a ver puedes enchufarle una regleta a este enchufe enchufar una regleta y aquí enchufar varios dispositivos también y que se apaguen y se encienden todos a la vez incluso controlar todo el consumo pero ya tienes que estar pendiente de no llegar al límite del enchufe vale yo supongo que si llegas al límite el propio enchufe cortará cortará el flujo vale así que pues nada así es las funciones que tiene este enchufe ahora os voy a enseñar cómo ligarlo con amazon alexa y con google home y pues lo típico podemos apagar y encender lámparas apagar y encender todo el tipo de dispositivos que tengamos así así que vamos a ligarlo a google home y alexa un segundito para ligarlo a google home y alexa es muy sencillo nos vamos a la aplicación primero de google home nos vamos a home vale estamos en casa y pues lo que hacemos ahora no sé si habrá cogido ya el nuevo dispositivo fijaos ya está aquí prueba vale porque porque yo ya tengo la aplicación taking ligada con mi google home que de hecho hay aquí otros dispositivos por ejemplo en el salón si no encuentro baño cocina tengo media casa domotizar en el salón pues tengo por ejemplo la lámpara luz lámpara vale que está con un enchufe taking sp 21 aquí lo veis vale y se puede encender y apagar entonces yo ya lo tengo pero bueno os enseño cómo hacerlo simplemente nos vamos aquí a más arriba a la izquierda vale le decimos configurar dispositivo le decimos funciona con google vale aquí nos aparecen todas las aplicaciones que tenemos linkadas como veis ya tenemos la aplicación de taking y también la aplicación de smart life que también podríamos configurar este dispositivo con la aplicación smart life vale y simplemente daríamos aquí buscaríamos taking vale le daríamos tendríamos que iniciar sesión y ya está vale no tiene no tiene mayor iniciamos sesión con nuestro usuario y contraseña de la aplicación taking que ya nos teníamos que haber registrado previamente y ya estaría vale y con alexa pues igual que en todos los dispositivos vale tenemos aquí amazon alexa y es igual tenemos que añadir una skill añadir un dispositivo no esto es para añadir dispositivo de alexa le decimos skill y juegos y aquí buscamos teking vale tenemos aquí teking igual le daríamos iniciamos sesión y ya estaría vale yo ya lo tengo me hizo desactivar porque yo ya lo tenía activado vale de esa forma ahora mismo ya tenemos google home y alexa ligados a la aplicación de taking y podemos decirle a google o alexa que encienda o apague lo que haya aquí enchufado por ejemplo le hemos llamado prueba ok google enciende prueba veis y se enciende la lámpara que luce mucho y me va a dejar ciego o que google apaga prueba vale y es así de sencillo no tiene más de verdad que no tiene no tiene más con alexa pues es exactamente lo mismo le pasa que mi altavoz de alexa está en el salón por eso lo tengo uno de google home si tengo uno por habitación entonces no sé si con el móvil puedo pedirle también a alexa que haga cosillas a ver alexa enciende prueba alexa apaga prueba veis que es completamente compatible con google home y alexa la verdad que es un dispositivo muy interesante al igual que su hermano el de quien s p 21 que además nos ofrece la funcionalidad de controlar el consumo de lo que tengamos aquí enchufado así que nada más esto es todo decir también que todo esto se podría hacer en vez de con la aplicación de teking con la aplicación smart life vale no es una aplicación que yo utilice habitualmente yo suelo utilizar la la aplicación de cada dispositivo de los que compro pues si es de teking de teking ni si es de otra marca de otra marca utilizo la aplicación propia y luego lo ligo con mi google home o alexa pero tenéis otros vídeos en youtube que he visto de gente que lo utiliza directamente con smart life sin tener que descargarse la aplicación de teking ni registrarse ni nada vale se puede hacer vale yo lo hago con la aplicación de teking y bueno es más cómodo y demás para mí para otros a lo mejor es más cómodo utilizando smart life así que nada más para hacerlo en smart life es muy fácil añadir nuevo dispositivo buscáis el enchufe y ya está luego os vais a google home y a alexa añadís smart en vez de buscar teking buscáis smart life ponéis vuestro usuario y contraseña de la aplicación de smart life y ya automáticamente se os agregarán todos los dispositivos que metáis en la aplicación smart life vale así de fácil y sencillo y bueno si habéis llegado al final de este vídeo muchas gracias deciros que como os he comentado más o menos a mitad del vídeo va a haber un sorteo en el que vamos a sortear un enchufe teking sp 21 y un enchufe teking sp 22 para que podáis probar las dos versiones vale aquí los dejo vale como va a ser el sorteo pues el sorteo va a ser con todos los comentarios que haya en este vídeo hoy estamos a cuando subo este vídeo hoy estamos a día 22 de agosto pues el día 22 de septiembre que no sé qué es el día 22 de septiembre que es miércoles terminará el sorteo y se hará un vídeo donde se sacará al ganador vale es un sorteo internacional por lo tanto el enchufe puede ir a cualquier parte del mundo no suele haber problema con este tipo de enchufe si es verdad que es un enchufe europeo vale el tipo de enchufe que tiene es europeo en caso de países de latinoamérica y demás tendrías que comprar vuestro adaptador si en vuestro país no vais a 320 tendréis que comprar también un adaptador para ir a ese a la corriente de vuestro país si no os podría descargar el dispositivo vale así que bueno cómo funciona el sorteo de lo de siempre tenéis que comentar en el vídeo un único comentario si ponen más de uno os invalidan vale darle like al vídeo estar suscrito muy imprescindible estar suscrito a mi canal vale y nada más mucha suerte a todos deciros que os dejo en la descripción del vídeo los enlaces de compra tanto del tecgin sp 21 como del sp 22 de amazon y os dejo el enlace de la web de tecgin por si queréis echar un vistazo a todos los dispositivos que tienen que la verdad son bastantes vale y bastante buenos en otro vídeo próximo analizaremos la cámara de videovigilancia de casa de tecgin que también nos han mandado y muchas gracias desde aquí sin más despido este vídeo ya sabéis como siempre si os ha gustado tenéis que darle a like suscribiros al canal si no estáis suscritos y suscribiros para poder optar a ganar el sorteo de estos dos enchufes vale nada más por hoy un abrazo para todos amigos y nos vemos en el próximo vídeo adiós i